Por el bando técnico, el joven campeón Icaris, lo acompaña Tormento Solar, y ya completa la tercera, el joven Maravilla, Asmira Tito Jr. Por el bando contrario, la agrupación de la Emil Machín, Black King, Crazy Tengu, y Rey Muerte. Los referes para este encuentro, el suavecito, y la leyenda, don Mario el Guerrero. Iniciamos primera caída. ¡Oh! 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 ¡Echala! ¡Echale, flaco, échale! Esa es la Icaris Esa es la Icaris Una tuya Icaris Icaris, Icaris Icaris, Icaris, Icaris Icaris Uno, dos, tres, cuatro Icaris, Icaris Icaris, Icaris 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 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 4, 6 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9 9 9 10 10 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Técnico! ¡Técnico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer más charraco! ¡Otra! 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 ¡No todas las hormigas! ¡Otra! ¡Otra$a! ¡Utra! ¡ Y uno, sí! ¡Utra run! ¡1, sí! ¡Notra! ¡1, sí! ¡Nota 1! ¡Nota 1! ¡Nota 2! ¡Nota 2! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los ganadores de la segunda caída! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí adelante! ¡Fuerza los aplausos para estos 3 mediadores que se juegan a vida! ¡Aquí adelante! ¡Dos! ¡Cierto! ¡Tres! ¡Cierto! 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 Cinco, seis, amigos. Cinco, seis, amigos. Cinco, seis, amigos. Cinco, seis, amigos.